Hola que tal amigos muy buenos días reciban todos ustedes hoy un cordial saludo muy extensivo y llegando a todas esas audiencias en los lugares más recónditos del planeta bueno amigos amigas el día de hoy estaré impartiendo la ilustración bajo el título de este vídeo que es el proyecto data mini número 031 bases iniciales backend frontend PT03 bueno entonces a continuación lo que vamos a hablar como tema es sobre cómo colocar los elementos de inspección de los formularios porque es necesaria esta herramienta para el manejo de un backend y un frontend recuerden aquellos que el backend y el frontend está expuesto en el vídeo número 30 y en el vídeo 31 bueno ahorita todavía no lo he montado pero apenas esté terminando la parte de estos elementos de inspección estaré suministrándoles la base de datos ya un poquito más completa por ahora solamente quiero como tener la atención fija de ustedes en el material para que vean cómo es que esto se va desarrollando bien, entonces vamos a empezar vamos entonces aquí a entrar a nuestro proyecto data mining ahí está entonces esto que estamos haciendo es para que podamos manejar un poco mejor la información bueno el día de hoy ayer 20 20 de octubre se instaló el inspeccionador de tablas entonces el inspeccionador de tablas está marcado en procesos en procesos en este formulario de navegación entonces lo tenemos aquí al final en la palabra otros procesos y acá entonces en la inspección de tablas tenemos que para el día de hoy si nosotros vamos aquí donde dice ver todo el listado si nosotros quisiéramos visualizar las tablas con sus alcances no es cierto aquí lo estaríamos reflejando si nosotros quisiéramos procesar el alcance de registros de las tablas y entonces va a quedar lo de ayer y lo de hoy entonces para evitar que lo de ayer y lo de hoy vuelvan otra vez y crearse entonces lo que hacemos es simplemente eliminar todo registro de TVL datos tablas cuando se eliminan los registros de TVL datos tablas no significa que se ha perdido información no porque simplemente lo que estamos haciendo es eliminando registros de una tabla que se llama TVL datos tabla junto con los alcances de los registros que ésta tiene y posteriormente estamos creando un nuevo soporte de registros con lo que esté pasando el día de hoy ¿de acuerdo? entonces yo voy aquí a hacer una eliminación de registros para eliminar lo del día de ayer ahí le digo que sí, ya está terminado y procedo a realizar el proceso de alcance registros tablas para el día de hoy ahí está ya está terminado ahora de esta manera cuando voy a visualizar las tablas con sus alcances pues entonces aquí ya la tenemos el día de hoy son 12 tablas entonces aquí tenemos minería tenemos 49 en este momento en el transcurso del día si esto se vuelve a correr pues simplemente ese número 49 ya podrá de pronto ser no 49 sino podría ser 50, 60, etc. ¿no? depende entonces así es como va a ir la funcionalidad del inspector de tablas que nos permitirá ir trabajando en función a esto sobre todo cuando estamos instalándolo bajo el backend y el frontend wow listo otro punto importante amigo o amiga es que en el cuento de la inspección de tablas como lo expliqué ayer cuando lo estamos haciendo a nivel del sistema multi usuario y ya hemos una vez repartido el frontend a las diferentes estaciones si necesitamos ver el inspector de tablas lo vamos a ver pero por ejemplo elementos como el inspeccionar digamos los nombres de las tablas que por A, que por B, por C o por algún número o una pequeña cadena de letras eso no lo podemos ver porque eso funciona con el msysobject una tabla que solamente puede aportarnos datos cuando estamos trabajando en un sistema mod usuario pero mientras estamos trabajando en el sistema multi usuario en el frontend esa parte no se ve ¿por qué? porque el msysobject está aislado ¿esto qué quiere decir? aislado quiere decir que solamente lo podemos ver en su registro en detalle en el backend pero mientras está en el servidor en el servidor o sea que los que se encuentran en el frontend esa parte no la pueden visualizar lo que pueden ver los del frontend es la lista de TBL datos TBL datos tablas eso es lo que pueden ver porque eso es lo que está en este momento orientado a poder ser usado en un modo multi usuario ¿de acuerdo? bueno el tema siguiente es poder conocer a detalle cómo es la inspección de los formularios cuando nosotros hablamos de la inspección de los formularios pues nos referimos aquí en el inspector de los formularios nos referimos a que vamos a tener un formulario donde podremos ver cómo se asigna la fecha en cuanto a la creación de un formulario en cuanto al periodo de la creación de los formularios o en cuanto a la modificación por fecha o en cuanto a la modificación por periodo representa que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 tenemos 6 elementos que están en ese momento operando entonces para esto es conveniente que estos elementos existan en el módulo donde están incluidas las variables públicas como también sus funciones públicas ¿listo? y ese es el tema que hoy vamos a tratar en este video entonces vamos a comenzar vamos a desentrañar vamos a explicar en detallito cómo está compuesto este que se llama el FRM Raya del Piso Lista Raya del Piso Formularios este formulario cómo está definido cómo está construido para que a partir de él ustedes puedan conocer los detalles ¿listo? entonces vamos a centrarnos en ese básicamente bueno entonces aquí vamos a cerrar vamos a cerrar aquí vamos a cerrar aquí este formulario y vamos entonces a mirar es el formulario FRM Raya del Piso Listar Raya del Piso Formularios ahí lo tenemos entonces vamos a mirarlo este formulario cuando se diseñó se pensó en primer lugar que el formulario generalmente opera con función al MSIS Object oiganlo bien MSIS Object como tal el MSIS Object ¿no? que es una tabla netamente del sistema netamente de la base de datos algo que viene incluido desde el momento en que se construye la base de datos alberga allí todos los registros que se van adicionando a futuro cuando usted está construyendo su base de datos es decir todos los nombres de los formularios que usted va construyendo todos van a ir siendo agregados uno a uno en esa tabla que guarda esa respectiva información bajo un código un nombre y un código y bajo ese nombre y ese código es que se va después a utilizar una serie de consultas de selección para poder visualizar esa información ya bien sea desde la consulta o con el apoyo de un formulario en este espacio con este formulario nosotros pretendemos buscar que nos diga que formularios se construyeron en un día determinado y también que nos diga que formularios se construyeron en un periodo determinado cuando nos referimos a un periodo determinado se refiere a que debe de tener dos controles uno para la fecha inicial otro para la fecha final en la misma manera también para trabajar la parte de la modificación cuando se refiere los formularios del día tal o los formularios del periodo tal contar también con un botón que permita limpiar las variables de fechas ahí vamos a aprender algo nuevo el día de hoy bueno entonces vamos a mirar cada cosita con su detalle entonces vamos a pararnos exactamente aquí en este punto que dice asignando una fecha creación ahí en ese control este control tiene su nombre se llama aquí en formato lo podemos ver se llama fecha única correcto entonces en el procedimiento de evento denominado fecha única vamos a observar esa información entonces para eso vamos a remitirnos aquí a la pestaña diseño vamos a remitirnos aquí a la herramienta que se llama hoja de propiedades vamos a remitirnos aquí a la pestaña de eventos y vamos a remitirnos a la propiedad que dice después de actualizar y vamos a radicarnos aquí en este espacio donde vamos a poder observar el procedimiento de evento donde está escrita la información que conduce a la acción de este botón o este cuadro de texto cuyo nombre es fecha única aquí lo tenemos aquí está fecha única que se llama así todo eso que está acá dice private sub fecha única raya al piso after a day donde after a day es una función que permite decir después de actualizar él debe hacer algo entonces lo primero que se habla es de una variable pública que tiene el nombre de bpfec for esta lo que hace es que el control me.fec única quien recibe el dato de una fecha lo libera en una variable pública es decir va allí y lo deposita en una variable pública que se llama bpfecha for posteriormente con esa información que se suministra con esa carga de ese dato en esa variable pública procedemos a abrir un formulario aquí lo tenemos 12 md punto open for entre comillas frm raya al piso listar formulario raya al piso 100 cierra comillas seguidamente le acompañan cuatro comas y al final dice hace for read only que significa leer únicamente en lectura leer únicamente para lectura o sea o estar activo para solo lectura entonces el formulario listar formulario raya al piso 100 es el que vamos en este momento a conocer como es que está ese formulario presente bien entonces sabemos que tenemos una una variable pública que se llama bpfecha for pero que así mismo también debe de tener una función porque es obvio que esa función pública estará siendo estipulada enunciada dictada en una consulta de selección donde allí estará operando entonces ahora lo que vendría a continuación sería mirar aquí en public esa parte entonces el bp phone aquí lo tenemos public bp fecha aquí lo tenemos bp fecha form as date quiere decir que el alberga siempre un dato que es una fecha una fecha entonces cuando hablamos de un dato que es una fecha y tenemos presente que nuestro mc subject está guardando no solo las fechas también guarda la hora pero al estar extrayendo el dato no podemos extraer el dato con la fecha y la hora solamente podemos extraer la fecha pero la hora no esto representa que tenemos que tomar en uso una función una función que permita visualizar solo la fecha pero al visualizar solo la fecha tenemos que también radicarle un formato para que ella pueda entender que solamente extraerá la fecha pero bajo un formato y obligatoriamente de fecha porque a veces podemos confundirnos sacando el formato pero como un carácter entonces esto viene más interesante aún entonces ya sabemos que es el bpfec font ¿de acuerdo? y que en la misma manera también debe existir una función con ese fenómeno aquí lo vamos mirando 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 acá está entonces te llama así lb pfecha font ahora y en la segunda línea irá lbpfecha font igual bpfecha font en función ¿qué significa esto? que cuando lbpfecha font se ha usado en una consulta de selección el dato que reciba lo transformará y después visualizará en un formulario todos esos formularios que cumplan con esa condición con esa fecha indicada estipulada ¿de acuerdo? bueno entonces ahora salgámonos de aquí y vamos ahora a mirar con respecto al formulario que se enuncia allí que es el en este caso el frm rayal piso listar formulario 100 ahí tenemos formulario 100 ahí lo tenemos entonces vamos a ir a la vista aquí tenemos el formulario que nos va a permitir conocer en detalle cuáles son esos formularios que cumplen esa condición entonces empezando vamos a encontrarnos aquí con lo siguiente el formulario expuesto aquí es un formulario que tiene una vista predeterminada una vista que se llama formulario continuo el diseño es el de varios elementos ¿listo? podemos deducir que es un formulario continuo porque simplemente en el encabezado del formulario están expuestas las etiquetas y en el detalle están expuestos los controles ¿correcto? en este caso los controles son cuadros de texto donde se enuncia el nombre y donde se enuncia la fecha de creación de eso que estamos queriendo visualizar el titular de este formulario dice inspección formularios por fecha única creados ¿listo? inspección formularios por fecha única creados entonces vamos ahora a mirar en el origen del registro acá aquí toco un punto ahí cuando se ve la onda amarilla o naranja o verde ahí estamos tocando ese es la sección formulario y podemos aquí en formato poder visualizar y dice la palabra formulario bueno entonces vamos a remitirnos acá a la pestaña del diseño entonces para poder mirar la información entonces vamos a remitirnos a la hoja de propiedades para remitirnos inmediatamente a la pestaña de eventos y en eventos entonces donde estamos ahí vamos a mirar datos entonces en datos aparece una consulta de selección que tiene como nombre QR Raya al piso listar formulario Raya al piso 100 entonces ahora lo que tenemos que hacer es visualizar esa consulta visualizar esa consulta de selección entonces vamos a proceder para poder proceder a mirar esa consulta de selección entonces tendremos que cerrar el formulario que se llama FRM Raya al piso listar formularios Raya al piso 100 para poder visualizar la otra de acuerdo entonces acá cerramos este momento y nos vamos a remitir entonces al QRY QRY Raya al piso listar formularios ahí el número 100 lo vamos a mirar entonces ahí vamos a conocer cosas muy interesantes de esto bueno entonces lo primero que vamos a conocer interesante esto es lo siguiente voy aquí a hacer mi magnificador un momento voy aquí a tomar mi magnificador estrella ahí está y entonces estando acá mi magnificador ahí lo pongo ahí yo voy a hacer aquí un client start para poder mostrarles a ustedes el detalle entonces tenemos una tabla que se llama MCSobjet tenemos un tipo que se llama menos 32 7 68 ese es el código regulado para la visualización de los formularios en esta tabla que se llama MCSobjet y tenemos en este momento aquí el nombre de nuestra función pública que se llama LVP fecha por abre paréntesis pero aquí donde dice crear dos puntos vemos una información no la vemos bien porque está cerrado acá entonces vamos a ampliarlo vamos a ampliarlo a ver aquí a ver aquí a ver aquí ahí está y bueno ya ya lo vi entonces observemos en detalle este 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 elemento bueno entonces que tenemos acá tenemos el nombre de la columna donde la información de una fecha se visualiza que se llama fec crear ¿de acuerdo? después siguen dos puntos un espacio y después se denuncia una expresión donde esta expresión carga funciones funciones que actúan para poder darle acción a unos datos entonces la primera función se llama fecha cuando hablamos de la palabra fecha nos referimos a que lo que vamos a mostrar es una fecha seguidamente hay un paréntesis seguidamente esta otra función que se llama se largo lo que vamos a decirle es que la fecha es tiene un elemento largo ¿no? y después otro paréntesis y le decimos nz quiere decir que aunque no hubiera dato aún así lo debe demostrar o sea ese nz es como nulo vacío aún así lo debe demostrar y después otro paréntesis y un corchete ¿por qué un corchete? porque la palabra está separada ¿no? entonces se dice date create donde date create es un nombre de un campo que está referido en la estructura de mcsubject así se llama date create entonces se cierra entre corchetes y después tiene un punto y coma y se le anota un cero después de que se le anota un cero con esto ya lo que estamos regulando es que él solo se limitará a mostrar la fecha sin hora sin nada sino solo la fecha cerramos con tres paréntesis paréntesis para el nz paréntesis para el c largo y paréntesis para el c fecha y punto esta es la expresión que se debe de marcar cuando nos tratamos de referir a una fecha cuya exposición está presente en una fecha y una hora pero que nosotros no queremos sacar todo el dato sino solamente la fecha pero no la hora ¿de acuerdo? así sale esta parte ¿por qué esto se presenta así? porque sucede que en las bases de datos relacionales en esta tabla que se llama mcsoye siempre que se alberga el nombre de un formulario o se alberga el nombre de un reporte se alberga el nombre de una tabla se alberga el nombre de una consulta él no solo trabaja con la fecha sino también trabaja con la hora en que ello se realizó por eso es que a veces cuando uno va y dice vamos a mostrar por creación él dice fue el día de hoy fue el día de ayer fue el día de de antier etcétera la semana pasada hace dos semanas hace tres semanas hace un mes etcétera y cuando se trata del día de hoy también nos organiza por la hora por el tiempo ¿de acuerdo? eso es lo que tiene el mcsoye por eso es que muchas veces uno todos estos elementos son propios para establecer una muy buena auditoría cuando se trata de investigar cosas bueno entonces en este momento la función pública recibe un dato a través de su variable pública que se llama vpfecha for y esta inmediatamente va y la transforma en una función esta función queda instalada para que pueda ser utilizada en la consulta de selección cuando ya está la consulta de selección y se imprima el dato entonces esto se podrá visualizar en un formulario en este caso es el frm rayal piso listar formulario rayal piso 100 ahí es donde se va a visualizar la información producto de conocer que fueron las consultas que se hicieron en ese momento de acuerdo así queda la cosa en ese momento entonces ahora que ya sabemos eso no y tenemos presente que esto que está sucediendo es en el msys object también quiero desde aquí aclararles a ustedes que ese msys object solamente será visible en el backend será visible en un servidor en el servidor donde comanda esa información que no se va a poder apreciar en un frontend si está montado en otro computador eso no se va a ver eso solamente se va a ver en el servidor pero es que es necesario que se vea solamente en el servidor porque es allá donde está en ese momento comandando el administrador de la base de datos relacional en este caso su proyecto ¿de acuerdo? bueno entonces ahora que ya tenemos presente eso entonces cerramos acá y una vez que ya tenemos eso aquí entonces hacemos aquí un clic le decimos aquí guardar y le decimos acá vista formulario para que podamos apreciar cómo es que esto sucede entonces si yo en este momento quisiera decir venga ¿qué pasó entre el mes de septiembre? ¿sí? o en el mes de agosto vamos a mirar lo que pasó en el mes de agosto digamos el el 31 de agosto si hubo algo el 31 de agosto entonces yo le escribo aquí 31082020 si yo le doy un enter pueda que me muestre algo como pueda que no me muestre nada si no me muestra nada es porque sencillamente ese día no hubo nada ¿no? pero suponiendo que yo dijera por ejemplo venga ¿qué pasó el día 2 de septiembre del 2020? miremos al día 2 tampoco no hay nada ¿listo? ok no hay pues en este momento así información respectivamente pero si le decimos por ejemplo el día muestre a ver el día 23 23 muestre a ver 23 15 de agosto de 2020 miremos a ver ¿qué pasó ahí? tampoco hay o sea no hay información radicada en ese tiempo bueno lo importante es que por ejemplo vamos a mirar acá en lo del día de ayer vamos a mirar el día de ayer que era 2020 2020 ay perdón 2020 20 20 10 perdón 20 10 2020 entonces ahí tampoco nos muestra algo particularmente miremos a ver el día 21 a ver si tenemos algo ah mira y el día 20 entonces el día 21 de octubre del 2020 nos muestra todos los formularios que instalamos el día de ayer aunque hoy es 21 es lo que nos está mostrando ¿no? entonces esos son todos los formularios que fueron 21 en total lo que nos lo que lo que registró acá en este momento con respecto a esta información ¿de acuerdo? ahí está bueno entonces ya hemos podido conocer cómo es que esto funciona ¿ok? cómo es que esto funciona vamos ahora a hablar de el periodo de el periodo entonces vamos a hacer aquí un clic vamos a decirle vista de serie entonces vamos a hablar del periodo periodo de lo creado entonces fecha inicial entonces este control que tenemos acá es un cuadro de texto cuyo nombre se llama fecini y este se llama fecfin entonces residirá la acción sobre fecfin entonces no tanto sobre fecini sino sobre fecfin y fecfin es el que va a ser cargado con la acción entonces aquí en donde dice diseño vamos a la hoja de propiedades nos vamos a remitir a eventos nos vamos a remitir aquí a la propiedad que hice después de actualizar entonces ahí vamos a ver el procedimiento de evento este es el procedimiento de evento de fecfin fecfin aquí lo tenemos entonces él en este momento aquí alberga dos variables públicas una se llama bpfecini form y bpfecfin form o sea la una está guardando el dato de fecini y la otra está guardando el dato de me fecfin o sea son dos dos fechitas para la una y para la otra son dos variables públicas que deben existir en el módulo de las en el módulo público si es que estamos utilizando para muchas cosas wow y esto después se encabina hacia un formulario para abrirlo por eso dice 12 md punto open por entre comillas cprm radial piso listar formulario radial piso 101 y que lo va a mostrar de manera única o sea lectura únicamente ¿listo? por eso dice hace for read only bueno entonces vamos a mirar ahora entonces esos dos elementos de hecho se entiende de hecho se entiende que que si nosotros en públicas estamos mirando tiene que existir dos variables públicas que son las de fec inifon aquí la tenemos fec inifon asdate y vp fec inifon asdate y que en la misma instancia también deben estar sus respectivas funciones establecidas vamos a mirar aquí la tenemos mira ahí está fec inifon y fec inifon ahí está están tanto la una como la otra ¿bien? leyendo leyendo aquí tenemos a lb p fec inifon abre paréntesis en la paréntesis date y en la segunda línea lb p fec inifon igual a vp fec inifon termina la función y lo mismo para fec inifon y todos sus demás detalles que ya los ya los tenemos listos bueno entonces una vez que contamos con con estos dos elementos y sabemos que va a abrir un formulario que se llama el frm listar formulario 101 ¿no? entonces vamos a mirar acá ese formulario frm rayal piso listar formularios rayal piso 101 ¿no? ahí está entonces ¿qué es lo que aquí vamos a visualizar? vamos a inspeccionar formularios por periodo por una fecha periodo es decir de tal fecha a tal fecha los creados de tal fecha a tal fecha entonces vamos a visualizar dos campos esto está la vista con un diseño tabular es un formulario continuo está definido desde varios elementos ¿listo? ahí está entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a mirar cuál es el origen del registro entonces aquí estamos en la sección formulario nos vamos a remitir la hoja de propiedades hoja de propiedades y en datos y en datos en datos vamos a mirar esa información ahí dice cuereguer rayal piso listar formulario rayal piso 101 o sea esa es la consulta de selección que vamos a mirar y vamos a observar cómo está el detalle entonces salimos de acá cerramos vamos a remitirnos a ver esa Q-R-Y rayal piso listar formularios rayal piso 101 ¿listo? y hacemos un clic derecho para poder visualizar la información que hay presente allí y de ahí vamos a conocer otros detalles bien interesantes respecto a esta parte entonces acá vamos a mirar con el estar vamos a mirar primero lo que estamos en este momento observando es el tipo menos 32,768 menos 32,768 recuerden que para las tablas era menos era 1 y para los formularios es menos 32,768 y en la parte del campo que se llama el campo de date creativa entonces establecemos nuestra función que dice fe crear dos puntos entonces lo mismo del anterior c fecha abre paréntesis c largo abre paréntesis nz abre paréntesis y entre corchetes date create date create o date create cierra corchete punto y coma cero cierra paréntesis cierra paréntesis cierra paréntesis y entonces ahí ahora lo que vamos a hacer es simplemente visualizar las fechas la fecha de iniciación y la fecha de fin para eso entonces vamos a llamar a las funciones públicas entonces le decimos mayor igual bien entonces aquí tenemos las dos funciones públicas que permiten que se establezca en ellas las fechas que van a generar el periodo de un tiempo a otro tiempo entonces ahora una vez que ya tenemos definidas esas funciones públicas en el en la consulta de selección y radicada con la operancia de las funciones que permiten traer solamente la fecha más no la hora que nos va a permitir generar ese listado bueno entonces ahora lo vamos aquí a cerrar listo vamos aquí a salvar y cerrar entonces así de esta manera es como nosotros prácticamente podemos conseguir que a nivel de la creación nosotros podamos conocer exactamente digamos por ejemplo del primero de octubre del 2020 hasta el 21 de octubre del 2020 que formulario se han construido entonces ahí están los 21 la mayoría de todos ellos están con fecha 21 listo si en este momento nosotros quisiéramos conocer vamos a quitar esta información y vamos a quitar esta información acá quisiéramos conocer en este en este momento formularios que han sido construidos desde el primero de enero del 2020 hasta el 21 de octubre del 2020 perdón desde el 21 de octubre del 2020 entonces es obvio que nos va a mostrar mucho más nos va a mostrar 37 resultados porque nos muestra los de minería como está acá y nos muestra donde listar ¿de acuerdo? si ya propiamente desde este punto quisiéramos nosotros solamente investigar únicamente los formularios de minería entonces hacemos aquí un clic y acá entonces donde dice filtros de texto y dice contiene y le ponemos la palabra minería le damos un enter entonces él solamente nos deja visible lo de minería no nos deja nada más presente entonces dice que son 15 ¿de acuerdo? si nosotros acá le damos un clic y le decimos bueno busquemos solamente lo que contiene IG por ejemplo le damos un enter entonces acá solamente nos muestra los de ingreso del datos tele clase telecontador tele estado país plataformas sensibilidad tipo y datos ¿ve? si por ejemplo nosotros le decimos oiga muéstrenos los SBF por ejemplo entonces acá le decimos contiene los SBF entonces nos va a mostrar solamente uno que es este que tenemos acá y así por el estilo entonces eso es lo que nosotros tenemos pues de especial que se puede hacer con esta herramienta ¿de acuerdo? ahora bien ya conociendo ese detalle vamos a mirar aquí donde dice limpiar variables fechas vamos a tocar ese botón de comando le vamos a decir hoja de propiedades vamos a decirle aquí a eventos donde dice al hacer clic en la propiedad vamos a remitirnos al procedimiento de eventos para poderlo conocer entonces acá vamos a encontrar lo siguiente son todos los controles en este caso los cuadros de texto que traen el término de la fecha que es fecha única fecini y fecfin entonces vamos a encontrar que tiene la palabra bebenuldate bebenuldate cuando es string se dice bebenulstream cuando es fecha se dice bebenuldate esa es la manera como se limpia la variable y una vez se ha limpia la variable pues sencillamente está disponible para poder meter otro nuevo dato porque el anterior ha sido borrado entonces la misma operación se hace con lo otro por ejemplo acá tenemos este campo que se llama fecúnica1 entonces fecúnica1 acá donde dice después de actualizar en fecúnica1 acá lo tenemos está tomando presente el bebe fecha for uno donde lo que hace es almacenar el dato que se alberga en fecúnica1 que es una fecha en la fecha de modificación y 2md.openfor entre comillas frm listar formulario 101 101 102 perdón 102 es el que trae esa información que es el periodo entonces vamos a mirar ese 102 ese 102 entonces acá vamos a buscar el frm rayal piso listar formularios y vamos a mirar el 102 entonces el 102 la misma estructura inspección formularios por fecha única entonces aquí por fecha única entonces aquí lo que hace es traer los formularios modificados ese día determinado ¿sip? entonces cuál es el origen de registro entonces aquí en la sección formulario vamos a decirle hoja de propiedades datos y aparece el QRY rayal piso listar formularios de la piso 102 entonces ese es el que va a trabajar esa información entonces ahora miremos el QRY QRY rayal piso listar formularios ¿sí? a ver QRY rayal piso a ver QRY rayal piso listar formularios ahí está el 102 y miramos el diseño entonces acá vamos a encontrar lo siguiente la la fórmula que tenemos aquí sigue el 32 7 68 negativo para seguir mirando los formularios acá tenemos entonces el nombre de la variable que va a cargar ese valor que es lbp fecha for 1 abre paréntesis y cierra paréntesis y la expresión de la fecha entonces el titular será pecmod ese es el titular de la columna y este lo que hace es convertir en fecha largo reduce entonces aquí sería date update que es el nombre de la columna donde está expuesta la fecha de modificación pero como ya está expuesta fecha y hora solamente necesitamos extraer la fecha entonces por eso le ponemos toda esta información y al final acompañamos con el 0 0 quiere decir que solamente muestre la fecha más no la hora cerramos con tres paréntesis ¿no? porque estamos cerrando el nz el c largo y el c fecha bueno y una vez que eso está pues eso es lo que lo que va a operar ¿de acuerdo? entonces en este momento así como está entonces si acá yo le escribo por ejemplo todo lo que se modificó el día 21 de octubre del 2020 entonces ahí nos va a mostrar los 23 formularios ¿de acuerdo? entonces nos muestra también aparte de esto aquí clase proceso ¿no? listar nos muestra todo esto ¿de acuerdo? que son los que están ahí modificados se modificó el de navegación el de proceso y el de clase ok entonces eso es y acá cuando le damos un clic en limpiar valores pues simplemente se borran los valores bueno ahora vamos a mirar este pedacito que está acá vamos a irle aquí ¿qué está diciendo? entonces vamos aquí aquí dice fec entonces el nombre de este se llama fecini1 y este es fecfin1 entonces es obvio que aquí fecfin1 es donde queda arraicado el procedimiento de venta aquí a través de eventos aquí miramos entonces aquí donde dice fecfin1 ahí lo tenemos acá alberga los datos de fecfin1 y fecfin1 tanto lo uno como lo otro deben estar registrados en el módulo con sus respectivas funciones y esto está llamando el formulario 103 efrm raya el piso listar formulario el piso 103 bueno o sea que ¿qué quiere decir esto? que allá en públicas allá en públicas ahí debe aparecer esa información allá entonces debe aparecer el fec el fec fecini pon uno y fecfin pon uno y también debe aparecer el form uno aquí vp fecha form uno ¿no? todos son datos y respectivamente sus funciones ¿no? las funciones entonces vamos a mirar aquí las funciones de fecha form uno aquí lo tenemos y después por acá está el de fecha inifom uno y fecha fin form uno ahí están mire aquí están ¿de acuerdo? ahí están entonces una vez que ya están ellos radicados entonces así es como podemos nosotros ver la operancia de este entonces cuando nos ubicamos acá y le ponemos vea queremos ver el registro desde el primero de octubre del 2020 hasta el 21 de octubre del 2020 ahí entonces nos muestra que hay 23 elementos que son los que están modificados en esta fecha si nosotros quisiéramos mirar desde el tiempo de el primero de enero del 2020 hasta el 21 de octubre del 2020 nos va a mostrar obviamente más nuestro 37 ¿de acuerdo? y la misma cosa va a jugar aquí por ejemplo si en este momento acá donde dice filtro de texto y yo le digo que contiene por ejemplo un FMC ahí que nos va a mostrar estos dos el de minería y el SBFMC ahí está ¿listo? que son los de de consulta de de la minería de datos bueno limpiamos entonces así es como queda conformado prácticamente este formulario y esto prácticamente es lo que está expuesto en principal aquí en procesos cuando le decimos otros procesos y le decimos inspeccionar formularios entonces ahí tenemos la información ¿listo? y eso es lo que vamos a visualizar entonces amigos amigas espero que pues esto que pudimos apreciar lo hayan asimilado bien sin embargo como siempre yo les estaré recalcando que los videos para que se puedan entender más y para que usted pueda de verdad de verdad aprender necesitaron mirarlo una vez sino dos veces tres, cuatro, cinco las veces que sea necesario mirarlo la intención con todo este material que se expone en la internet a través de este canal de youtube denominado Info Yaya T con asistencia de nuestra web docencial www.infoyayat.cf administrada por Sandra Liliana Yaya Wilches genera de sistemas con esta experiencia de más de 30 años es para que usted con toda esta información que existe con más de mil cuarenta y cinco con este es en mil cuarenta y seis videos ¿si? pueda usted aprender nosotros obviamente tenemos más videos hay muchos videos hay videos también del tecnoagro que igualmente están todavía operando y el que pues lo necesite pues con gusto se le puede facilitar pero por ejemplo tenemos lo siguiente de aquí surge para poder hacer muchas cosas interesantes lo importante lo importante es que una vez que usted tiene esta información recuerde recuerde muy bien que todo esto aplica el MSIS 8 aplica en el servidor o en una base de datos mon usuario pero cuando está registrándose en una base de datos que ya está dividida pues tal vez esa parte de pronto no la vea el que está en los en los clientes no lo ve pero el que está en el servidor sí de acuerdo el que está en el servidor sí y más aún el que tiene el original el que tiene la base de datos sin dividir de acuerdo sin dividir bueno porque los controles es más que todo para eso bueno amigos y amigas eso ha sido todo espero que les haya gustado esta ilustración este tema y nos veremos Dios mediante en otro video para explicar todo lo que corresponde a la parte de las consultas ¿listo? a las consultas que va a ser muy similar a lo de los formularios entonces termino este video quedando agradecida con cada uno de ustedes el que pueda aportar sus comentarios el que pueda ayudarme para que esto se replique para que muchas personas se puedan en este canal suscribir para que muchas personas puedan aprender recuerde que este material usted también lo puede usar en las universidades en los institutos para que le pueda proporcionar información a sus estudiantes las personas que tienen proyectos que han empezado han arrancado que están empoderando que están en este momento emprendiendo pues este material les va a ayudar mucho también me sumo a decirles que estoy disponible aquí con ustedes para poderles ayudar orientar asistir asesorar les puedo ayudar a desarrollar también hay personas que comienzan un proyecto y lo abandonan porque simplemente no cuentan con todo el suficiente conocimiento que debiera hacer recuerden que existe una persona con ese talento humano yo les voy a cobrar tanto pero en lo que yo les cobro siempre le voy a estar sumando valor agregado digamos un ejemplo yo voy a cobrar por un mes a nivel de Colombia voy a cobrar dos millones y medio por el mes pero recuerden que en un mes son más de doscientas cuarenta horas en las cuales yo le puedo a usted aportar mucho valor valor agregado oigan esa palabra valor agregado son dos palabras valor agregado a esto que es el proyecto o sea no quiere decir que me limito solamente a unas cuantas cosas que usted me solicite no yo le voy a sumar más de lo que usted me solicita le voy a sumar más de lo que usted me solicita en función a que le daré explicaciones por video habrá una asistencia telefónica o por videoconferencia o por videollamada pero lo importante es que estamos ahí para poder trabajar yo estoy aquí en la función y objetivamente mirar como les puedo a ustedes ayudar para que puedan levantar un excelente proyecto que les pueda servir no solamente de manera monosuario sino también de manera multi usuario una aplicación que usted la pueda vender a otras personas para que usted no considere que pagó tanto dinero y que solamente fue única y exclusivamente para su proyecto sino que esto pueda funcionar para cualquier cantidad de empresas hay algo particular en la parte del proyecto data mining que obviamente pues es importante hacerlo y es definir en los diferentes formularios la presencia de los colores en el encabezado de formulario y en el detalle pues porque prácticamente no lo tiene eso no lo tiene entonces eso que representa que particularmente en cualquier aplicación que usted trabaje en cualquier aplicación que usted trabaje cuando usted le pone un color definido por medio del módulo a sus escenarios por ejemplo al encabezado del formulario al detalle al pie de formulario de todos sus formularios un color específico que usted lo puede cambiar con un numerito nomás desde el módulo eso le da un elevado valor a su proyecto así que usted lo que está vendiendo es oro lo que usted está vendiendo acá es interesante porque usted está haciendo algo especial que no va a ser igual para la para B para C sino que va a ser diferente entonces siempre va a ser diferente como lo que hace Microsoft Corporation Microsoft Corporation todos los años vende sus versiones pero las versiones es una suma de todo lo que ya existe durante dos décadas o tres si o sea el Microsoft el Microsoft que nosotros trabajamos el Windows por ejemplo que es un sistema operativo viene existiendo desde el año 90 incluso mucho más atrás del 90 estamos hablando de todo el año 90 del 2000 y todo lo del esto estamos hablando de tres décadas en tres décadas mucha atención ellos han manejado siempre la misma estructura pero lo que han vendido son siempre las versiones lo que le venden a usted son versiones o sea modificaciones pero las modificaciones que le venden a ustedes va a ser por el mismo precio de una nueva entonces por esa razón es que aquí yo estoy tratando de hacer lo mismo yo a usted le estoy vendiendo una aplicación que la puede usted suministrar a los demás como si fuera nueva pero como tal lo que vale aquí son los conocimientos entonces ese código que existe ese código que tiene las bases de datos fácilmente al dárselas a otra persona pues usted no le va a dar el código abierto usted va a dar un código cerrado siempre el código cerrado que significa que usted le pone llaves a su aplicación cuando me refiero a ponerle llaves a su aplicación quiere decir que usted le pone una contraseña a los códigos de Visual Basic de su aplicación de una manera que solamente usted y solo usted y nadie más que usted puede entrar a esa aplicación y ninguna otra persona puede entrar y que cuando usted quiera vender esta aplicación a una persona si se la vendió en un millón a otra persona también se la va a vender en un millón y a otra también se la va a vender en un millón pero la diferencia es que usted en cuanto a lo que es el ejercicio del resultado del esfuerzo solamente será fuerte en la primera versión pero en las otras versiones no porque en las otras versiones usted lo que está vendiendo son como pedacitos pero obviamente los va a vender por el mismo precio de la primera ¿no? o bueno lo que usted quiera hacer pero lo importante es que como le digo yo acá a ustedes yo si yo trabajo con usted y voy a trabajar con usted durante un mes yo les voy a cobrar a ustedes durante un mes dos millones y medio si fueran dólares estaría cobrando aproximadamente unos 700 dólares 800 dólares prácticamente 800 dólares estaría cobrando pero esos 800 dólares yo no se los voy a cobrar a ustedes todos de una yo le puedo decir a usted bueno planeemos un pago 400 dólares empezando y otros 400 dólares a 15 días ¿ve? pero lo importante es que usted amigo amiga con esto que usted está aprendiendo forme una fábrica construya una fábrica una fábrica donde usted levanta software en el futuro el software es el que va a tener más poder en el futuro hay cosas que van a tener poder y le digo desde ahora poder poder en el futuro es el software poder en el futuro es por ejemplo hablar de los paneles solares es hablar de los de los carros eléctricos es hablar de de por ejemplo de plataformas virtuales para estudiar cualquier cosa las universidades ya tienen que empezar a vender cosas en plataforma tiene que empezar a vender cursos y carreras a nivel virtual ¿por qué? porque pues todo el sistema como tal se ha venido comportando de una manera en que ya todo es virtual los escenarios de trabajo de todas las personas ya no serán presenciales sino todo será teletrabajo es decir usted trabaja en su casa pero si usted va a trabajar en su casa tiene una enorme ventaja porque usted es el dueño y señor de su tiempo como usted es dueño y señor de su tiempo entonces ¿qué significa eso? que usted puede trabajar para la empresa pero también trabaja para usted que usted trabaja para la empresa y puede manejar proyectos interesantes porque usted está en su casa nadie lo va a vigilar en su casa nadie le va a poner una cámara en su casa jamás esa es la cosa más interesante que le pongo yo a usted aquí solamente amigo amiga lo único que busco es venderle a usted algo interesante algo que usted de verdad se sienta feliz contento de que pues está llegando a su a su hogar y de que usted pues con todo esto que está aprendiendo pues de verdad algo de verdad algo va a ser interesante buscamos mejorar las condiciones de los trabajadores en Colombia pero para mejorar las condiciones de los trabajadores en Colombia también es importante que usted amigo amiga se ponga en la tarea de poder estudiar si usted estudia si usted aprende si usted hace algo interesante con todo esto que se le está aquí votando en la internet en esta gran nube donde son miles y miles de videos usted tiene el tiempo precioso para sentarse y dedicarse de lleno a prepararse a formarse y como siempre en una sola palabra empoderar amigos amigas muchas gracias y cualquier cosa estén escribiendo a este canal de youtube a través de los comentarios de los videos que se van montando o también los invito a que escriban a través de la web www.infoyate.cf ustedes lo pueden hacer desde el ítem que se llama regístrese allá en regístrese usted tiene el espacio del formulario para que lo llene solamente tiene que poner su nombre el correo electrónico y por favor en el cuerpo del mensaje enuncie todo lo que usted me quiera contar sobre los proyectos que usted está iniciando sobre la empresa donde usted está trabajando sobre lo que usted quiere planear hacer el control administrativo que usted quiere construir para mejorar notablemente en el rendimiento de su labor con su talento humano en esa empresa para mejorar en cuanto a la parte de un mejor sueldo de un incremento salarial o de una estabilidad laboral porque también buscamos eso estabilidad laboral no buscamos que la empresa nos tenga un pequeño rato ahí sino que nos tenga por lo menos un largo tiempo para nosotros es más rico estar en una empresa cinco años diez años quince años ¿por qué? porque en cinco diez o quince años usted tiene la oportunidad de tener un carro tiene la oportunidad de tener una casa tiene la oportunidad de hacer una carrera tiene la oportunidad de pagarle la carrera a uno de sus hijos o tiene la oportunidad o tiene la oportunidad de mejorar su vivienda o tiene la oportunidad de viajar pero mientras usted esté en una empresa donde le puedan proporcionar eso pero aquí en Colombia eso no lo están haciendo aquí en Colombia cerraron esa cerraron esas oportunidades para los trabajadores de Colombia ¿cómo la cerraron? con el decreto once setenta y cuatro que es en que en este momento los congresistas los veinticuatro congresistas más notables más notables de Colombia están haciendo todos sus esfuerzos máximos para poder tumbar ese decreto once setenta y cuatro que es mortal severo y hasta de muerte para los trabajadores en Colombia entonces amigo amiga ahí está todo dicho solamente esperamos es que usted sea el que tome la acción si quiere crecer o no quiere crecer muchas gracias y que tengan un hermoso día y prontamente les estaré nuevamente acompañando en otro video Sandra Liliana Yaya Wilches para poderles dar más información y mejorar todo esto un tanto más Dios los bendiga y hasta pronto gracias